¡Hola chicos! Soy Sofía Cris, bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidos a este nuevo vídeo. Estoy súper contenta y traigo algo muy especial para vosotros. Y es que, como muchos de vosotros que me seguís en Twitter, habréis visto que hoy ha sido mi cumpleaños. Bueno, es todavía mi cumpleaños. Y además, hemos llegado a los 200 suscriptores. ¡Bien! Y para daros las gracias por estar aquí, voy a sortear el pack de accesorios de Jardín Romántico. Y para que veáis que hoy yo no soy la única que recibe regalos. Vosotros también vais a poder recibir uno. Bueno, solo uno de vosotros va a poder recibir este maravilloso pack que me lo ha cedido muy amablemente nuestro querido Sims 4 Zoddy. Y bueno, pues os voy a decir las condiciones para participar y son las siguientes. Lo primero de todo, tenéis que seguir en Twitter a Sims 4 Zoddy. Segundo, tenéis que estar suscritos a mi canal. Y por último, tenéis que dejarme un comentario en este vídeo diciendo que queréis participar. Y eso es todo. Es lo único que tenéis que hacer. A mí me encantaría que me contaseis qué queréis hacer con este pack, qué os gustaría, qué es lo que más os gusta de este pack. Pero no es obligatorio y me encantaría que compartieses el vídeo para que llegue a más gente. Porque me gustaría que todas las personas que quieran tengan la oportunidad de participar. ¿Y qué más tenía que contarles? Bueno, si no me seguís en Twitter, ya sabéis que podéis hacerlo. Es arroba sin Sophie. Os voy a dejar todo lo que tenéis que hacer en la cajita de información. Os voy a dejar el Twitter de Sims 4 Zoddy. El mío, por si me queréis seguir. Y bueno, el de YouTube no, porque le dais al botoncito que está ahí y ya está. Y si tenéis alguna duda, me lo decís. El sorteo va a durar. Voy a dejar hasta el día 20, o sea el domingo de la semana que viene. Tenéis 10 días para participar, para compartirlo, para que más gente se entere. Y así pues nos conozcamos y aumentemos un poquito más la familia. Quería daros las gracias por estar aquí día tras día y ver mis vídeos. Y bueno, pues no tengo más que decir la verdad. Un besazo enorme y gracias por todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Chau. 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 ¡Suscríbete!